Carolina César, compañeros en el estudio. Bueno, aquí estamos totalmente en directo, en el Rota 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Representante de los estudiantes que han hecho esta toma aquí en este edificio. ¿Cuál es tu nombre y el porqué de la toma aquí en este momento? Mi nombre es Kevin Martínez, estudiante de último año de la carrera de Biología. Esta toma es para exigir a la autoridad universitaria la apertura de cupos, de secciones y desde ahorita la parte del transporte que nos corresponde como estudiante de Biología universitaria. Muy bien, bueno, están aperturando esto. Me voy a acercar aquí al rector de la máxima casa de estudios para que nos diga acerca de estos acercamientos que han tenido. Al parecer ya van a regresar a las clases los estudiantes. Señor rector, con su permiso. Me confundí con un estudiante, usted ahorita que estaba acá. Buenos días, esta toma que han tenido los muchachos. Estamos en directo, lo escucha don Eduardo Ceci y Carolina. Muchas gracias, buenos días. Un saludo a don Eduardo. No, es una... Bueno, voy a sostener una conversación con ellos. Lo único que mi condición es para poder hablar con la gente. Yo no negocio bajo presiones. Solicité que inmediatamente quitaran todas esas sillas que habían, las quitaron, y hoy sí me puedo sentar. Y vine personalmente a abordar este tema. Hay situaciones que están solicitando que creo que son genuinas. No obstante, estamos en semana de matrículas, de adiciones y cancelaciones. Esto no termina sino que hasta el domingo. Bueno, escuchábamos al vicepresidente del Congreso Nacional aprobando los temas. Con su permiso, don Eduardo. El 6% tiene que calcularse de los fondos del Ejecutivo, no del general, ha dicho él. Y esta es la disyuntiva que tienen ustedes con la Secretaría de Finanzas para que le hagan esta transferencia como tiene que ser a la Universidad Autónoma de Honduras. El artículo 161 de la Constitución de la República no dice eso. Dice que debe de incorporarse el 6% de los presupuestos y excluyendo el tema de los préstamos. Pero al final de cuentas nosotros no recibimos el 6% que se establece, sino que el 1.8%. Mire, es un cálculo que también le agrego. Nos cobran 17 impuestos. Son 17 impuestos los que le cobran a la universidad. Nosotros pagamos tasa de seguridad. De eso nos rebajan. Aparte de lo que nos dan, todavía nos cobran una serie de impuestos. ¿Y esos son los quites que ustedes dicen? Es correcto. Son 17 quites que nosotros tenemos y que año con año se van aumentando de 3 a 4 quites. Bueno, ¿cuánto no está dejando de percibir según sus cálculos, rector? Más de 10 mil millones de lempiras la universidad no lo está recibiendo. ¿Y salen con los compromisos con el 1.7 que ustedes tienen? No, no. De hecho, mire, esta es parte de las exigencias. Se necesita apertura de más clases. No tenemos profesores. No tenemos recursos para poder contratar. Los edificios necesitan una reparación de infraestructura y finalmente no se puede abordar ese tema por falta de recursos económicos. Bueno, viene el decimocuarto de ese y lo tienen para pagar a los empleados. Todavía no, porque dependemos de las transferencias mensuales que nos hagan. Pero estamos haciendo un trabajo para poder cumplir de manera inmediata a nuestros empleados. ¿Cuánto ocupa usted para erogar eso, rector? Son aproximadamente 300 millones de lempiras. ¿300 millones? Si no tiene ahorita el 100% de los fondos. No, eso no lo tenemos como parte del presupuesto porque finanzas mensualmente nos está transfiriendo. Usted, como un analítico, le voy a preguntar esta problemática que se fue el ministro del Seguro Social, que no haya esa concordancia conjunta directiva. ¿Es una pared que encuentra en el gobierno, cree usted, por su experiencia, para la voluntad de arreglar la salud al pueblo hondureño? Mire, más bien esto me genera una alta preocupación porque ya nosotros teníamos conversaciones adelantadas con el tema de nuestros estudiantes residentes y no sé en qué sentido va a quedar esto. Al final de cuentas necesito ver quién queda para poder abordar la temática. Perfecto, muy bien. Compañeros en el estudio, muchas gracias al rector de la universidad, Odir Fernández. Ahí están las impresiones que él tiene. Compañeros, vamos a retornar con ustedes estudios. Ellos van a reunirse y está solicitando el mismo en este espacio que le den el 6%, 10 mil millones de lempiras que no entra a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Retornamos al estudio con Darwin Rodas en cámaras.